Equinox tiene absolutamente todo lo que necesitas para recorrer con tranquilidad un mundo que cambia en tiempo real. Su interior tiene el espacio y confort como si estuvieras en casa. Tiene interiores en piel, pantalla táctil, aire acondicionado, cámara de reversa, controles al volante y un increíble quemafocos panorámico que hará de tus viajes una experiencia inolvidable. El precio es lo mejor de todo. Si aún no te has terminado de convencer, visítanos y haz tu prueba de manejo. Solo trae contigo tu licencia vigente. Nos vemos en Car One Chevrolet Semi Nuevos Universidad. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.